A un mes del paso del huracán Otis por Guerrero, en Coyuca de Benítez, la comunidad de Ejido Viejo se está recuperando con valentía y esperanza. A pesar de la devastación, los habitantes están unidos y trabajando juntos para reconstruir sus hogares y su comunidad. A pesar de las dificultades, la solidaridad y el espíritu de colaboración se han fortalecido entre los habitantes. Con esfuerzo y determinación, están sacando el lodo de sus casas y reconstruyendo lo que el huracán destruyó. Aunque el servicio de agua potable y electricidad aún no se ha restablecido por completo, la Comisión Federal de Electricidad ha logrado restablecer el servicio eléctrico a la mitad de la población, lo que representa un paso positivo hacia la recuperación. A pesar de los desafíos, la comunidad ha demostrado una resistencia admirable. Aunque las escuelas de la zona sufrieron graves daños, la determinación de padres, maestros y autoridades locales para garantizar la educación de los niños es inspiradora. A pesar de la falta de Internet, están buscando soluciones creativas para continuar con la educación de los niños. El personal médico local, a pesar de las dificultades, ha reanudado el servicio de consultas y está trabajando arduamente para garantizar la salud de la comunidad. Aunque enfrentan desafíos con el suministro de medicamentos, están encontrando formas de superar estas dificultades y brindar atención a aquellos que lo necesitan. A pesar de las dificultades, la comunidad de Ejido Viejo está demostrando una resiliencia admirable. Con el apoyo continuo y la solidaridad de las autoridades y organizaciones, están avanzando hacia la recuperación. La determinación y el espíritu de colaboración de la comunidad son un ejemplo de esperanza y fortaleza en tiempos difíciles. Juntos, están construyendo un futuro más brillante y prometedor para todos.